Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Sinónimos y antónimos. Los sinónimos son palabras que tienen significado igual o semejante entre sí. Voy a empezar hablando de los sinónimos y quiero detenerme aquí porque en ocasiones se cae en el error de buscar cualquier palabra como sinónimo para poder terminar de redactar el texto. Si bien es cierto, los sinónimos nos ayudan a evitar la repetición de ciertas palabras, tenemos que saber también a ciencia cierta si ese sinónimo sí aplica o no para el tema que estoy desarrollando. Por ejemplo, si yo le digo a usted cuál es el sinónimo de la palabra felicidad, usted probablemente me va a decir alegría, pero yo puedo ser una persona feliz, pero no estoy alegre. Entonces, fijémonos que la sinonimia exacta al 100% no existe y por tanto debemos tener especial cuidado cuando la vayamos a usar en textos. Claro que no voy a decir que no sean sinónimos felicidad y alegría, lo que pasa es que no son completamente sinónimos, no significan igual, igual. Por eso los sinónimos pueden ser iguales o semejantes, es decir, parecidos. Y ahora vamos a hablar de los antónimos. Los antónimos son palabras que significan lo opuesto de lo que se quiere decir. En este caso, también existe como la sinonimia un porcentaje de contrariedad o no con la palabra. También se tiene que tener especial cuidado cuando se usen los antónimos en un texto. Por ejemplo, nos enseñaron que lo contrario de blanco es negro. Pero lo contrario de blanco también podría ser rojo, puede ser amarillo, puede ser azul. Lo que pasa es que relacionamos el blanco y el negro con la luz y la oscuridad. Entonces en ese momento lo volvemos antónimos, pero ahí es donde hay que tener especial cuidado de cómo lo voy a usar como antónimos. No todas las palabras gozan de sinónimos y antónimos, pero sí hay una gran cantidad que los tienen. Aquí les voy a regalar un listado bien numeroso de sinónimos y antónimos. ¡Atención! Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!